Bueno, ya está iniciando, pasen por ahí y denle a mor el video. No, a la bien, ya está iniciando el directo. Bueno, muy buenas a todos. Aquí WillyReds comentando... Ah, mentira, muy buenas aquí Mater otra vez, en un nuevo directo hoy para el canal. Estamos aquí con un directico de Valorant, estamos con... Hoy todavía no estamos con Carla ni con nadie. Sí, estaban activos y eso, pero pues fueron a jugar unas normales y ya la verdad los machos calientan con... Con... Con clasificatorias. Morde la red. Las niñas... Esto... Las niñas calientan con... Ah, puta madre, me cuenta con normales, entonces pues yo soy un macho... ¿En cajas? Uno menos. Tengo otro. Último jugador en pie. Último jugador en pie. Último jugador en pie. Mierda por agacharme. Pistolas de youtuber. Pistolas de youtuber. Pistolas de youtuber. Son las nuevas. Bueno, se imaginan. Me dice así, se escucha muy raro, la verdad. Voy a subirle un poquito el volumen al audio, que ahora estoy escuchando muy bien, que digamos. Ya está. Las sombras avanzan. Cobertura desplazada. Cierta. Vamos a ver. Vamos a ver. Roteamos, roteamos. Entren. Roteamos, roteamos. Roteamos, roteamos. Roteamos por eso. Outro. ¡Eso! ¡Guan, aim de youtuber! ¡Aim de youtuber! Esto, ¿quién quiere ghost? ¡Hay un arma aquí! ¡Hay un arma aquí! ¡Ah, mierda! ¡Tiré hasta el espectre! ¡Qué sad! ¿A quién le tiré el espectre? ¿A quién le tiré el espectre? ¿Qué sad? Hubieron tenido un espectre en la mano un momento ¡Enemigos detestados! ¿Tú puedes visto? ¡Ah, Guan! ¡Mierda! ¡Muerte el omen! ¡Granada en here! ¡Plame, plame, plame! ¡Planta, planta! ¡Precones a ghost para mí en el siguiente omen! ¡Ahí en el piso! ¡Respón, plame! ¡Quien está llegando! ¡Ah, supongo que el bridge! ¡Más cierto! El que murió ahí tenia bandal, así que vaya y recoja la bandal Pero perdimos una bandal que salta No le dan, no le dan No le dan, no le dan Viste, me pudo divertir, no se que Esto, bridge Bridge, bridge Dame OP, si te alcanza para los escudos grandes dándome OP Es que no soy inmodo ni perro No es que te iba a decir, yo te compro a ti la arma Pero bueno, ni modo No, ya no, ya no Esto Esto No tenía que tirármelo Daniel Basura 101 en la pierna A Jet Tu tienes la fe de cuidado Si lo se, cague no podiendo matar a Jet Tanto que Yo no puedo entrar solo por acá 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 Cobertura desplegada Las sombras avanzan Las sombras avanzan Te cayó el infierno Planta Jet, planta Planta Jet, planta ¿Puedo pasar? ¿Seguro? ¿Ya limpiaron? Yo limpié el safe que está Ya, entra, entra, entra Un enemigo sigue en pie Impegable Hola pa, ¿cómo estás? Buena chico Buena chico Buena chico Buena chico Jett fue sobre el que le dijo un tiro en los tobillos A lo bien A mí me dan un tiro en los tobillos en la vida real Y yo quedo diez años en el piso Nah, pero Jedes es inmortal Y con una sniper de ese calibre Queda sin liar, hermano Esto queda La bala queda como puntilla Y mi pierna queda aquí Y el man allá bailando A lo forney Pasa No, ya no, ya no, ya no pasen W humo, W humo W humo Me cagas esa entrada Aaaaaah Verga, te lo puedo acceder Mortal Prime No puedo pasar, soy Operator Tirao, golpe Tirao, golpe Tirao, golpe Tirao, golpe Cypher, ahí No importa, no, no Muerto, muerto, muerto Muerto en la raid Soy note Pepe Ya lo que pase, deja lo que pase Muerto, es mi repro Que no me pague No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no eso ya entraron al directo todos los 5, los 4 perdon ¿cuándo? entraron al directo rezad, solo vi que entró un gato rezad, ven yo quiero yo quiero más people más people bich esto va a ser una entrada por acá como un cañón si no viene nadie por acá me ha puesto lo que quiera entrar atrás del hombre en las piernas en las piernas de la pierna un enemigo sigue en siete listo uy weón casi no me salvan, 30 vidas que sad Yo estaba en 15 No, pero es que la yet me entró full a mi Entonces supuse que harían algo para que no me mataran Rezar Yo lo maté Ay, me maté Por Dios, no me matan Quema un poco Ah, bueno, sí Me mató atrás del hongo Ella tiene que salir de ahí Mierda, pero aquí tiene desplazamiento Puta yet Ah, la cague Es que haría directo en Facebook Pero me tocaría configurar todo eso en Facebook No tengo ni idea Quedan 30 segundos Así que tienen un cypher Solo verá lo que nosotros queramos Pues bueno, pues me tocaría crear la página de Facebook Porque la verdad no la tengo Y pasarla por aquí varias veces Y que Vayan allá Y es más fácil que Esperen un segundo Yo Es más fácil tener Tener Esto Donaciones y todo eso en Facebook, ¿cierto? Que en YouTube, ¿cierto? Sí Va a tocar, Gwen Porque pues mi PC no es que aguante mucho Bájale los gráficos al juego Tal vez así Bueno, ahorita me va a tocar bajárselos Es que ese traba A veces se pega Pero no se pega totalmente Y no que va pegándose por ratos El cypher está acá Aquí No puede, no puede Rotemos, 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 rotemos Más ¿Tenés? ¿Hay alguien en heaven? Rivel Mierda ¿Cuál está rápido? Fuerzo Cuál está rápido ¿Tú? ¿No? Sí ¿Tú? No ¿Tú? 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 Tú? ¿Tú? 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 la espalda puta soy mey no pey no voltea la recogió ahorita al final de run cuidado la recogió ahorita al final de run la recogió ahorita al final de run cuidado 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 eso esto ahí ya no tiene por donde más entran el cypher no debe tener la suficiente movilidad para llegar la 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 lástima la 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 aquí en la noche doble escudo, doble humo acá hay que hay alguien no entres no entres con la espalda con la espalda bridge lo cancelo lo cancelo lo cancelo con la espalda con penetro fuera necesito que me ayuden cypher por la espalda esta bajo tuyo si ya se pero no puedo hacer nada mas esta aca bridge bridge ultimo jugador en pie ah mejor tiro los pikes a uno nosotros que entramos rapid y plantamos la una por si nos demoramos en plantar nos va a seguir pasando esta aca aca me ha cargado la mas dificil al operator puto p aca concentrarme concentrarme empezó te viene lo 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 es un es un un es 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 un No sé, porque la capital es solo un rompista No veis, solo que el cajón Nos segare Si, la vamos conmigo El señor, pensamos Qué presa los puntos No lo digas más, con visión exista Poder ver la cara al mundo Posible Eso si, en B, sigan B, roten B Maté a uno, pero roten B, vaya Enemigo detectado Hay una metana Bloqueando visión Ustedes planten allá, planten allá Voy rotando Vamos a moverlo, vamos a moverlo Hay un operator, es mi impresión Si hay OP Si hay OP Esta OP es mía Ojo que viene un OP, ya saben Allá está al fondo, es la jet Están los dos allá Están los dos allá Un tiro en la cabeza Trate de soplarle la OP Última ronda de esta mitad Dime la SPY Dime la SPY Gracias, gracias No, 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 no La jet, la jet aquí Toca, la jet toca Tiene que tocarlo, va a tocarlo, va a tocarlo, va a tocarlo Si, va a tocarlo Fuera de mi camino No, no, no Marica, la jet se da todas las putas de ulti Me dio una sola en la cabeza Pero la jet si no estoy malo, está un toque Uno en L, uno en L Bridge, gasta tu ulti Recuerda que es la ultima No te metas por ahí No te metas por ahí Buenísima Muy bien, muy bien No te metas por ahí Cambiando de lado Cambiando de lado Llévenme a la línea de fuego ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? pero que no hay pensión más trabajo yo creo que ellos ellos ven la trabajo y van y me buscándole ya está trabado aquí el rey creo que sólo Si, que a ti, reis Vale A ver si son varios No, no veniste, no veniste ¿Qué es eso? El enemigo detectado Spike plantada A la izquierda uno Y hay uno ahí arriba A este video le voy a bajar la calidad del video a ver si es verdad Resolución Es que no quiero mandárselo a la más baja porque se va a ver del asco sinceramente Ah no, no se ve tan raro ¿What? Vienen aquí capo, vienen aquí Estoy rotando Estaban todos Bueno, si ya están los homo Si, con los gráficos queda nada mierda la verdad Jete, lámpara, cuidado Jete, lámpara Un toque Un toque Un toque Un toque Un toque Vot recato Willem está en baños Que dan 30 segundos Uy qué lástima Alguien quédense en sitio Porfa no vayan todos No, yo quiero la kill Por si acaso, hermanito La kill es mía, güey No, yo ya sabía que estaba FK Y si no estaba FK, el lumen se quedó La FK me escribió este, man Hola, loco Voy a ir moviéndome No, no, fui yo Ah, bueno No, 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 no Ya, agárame el orden, quítame, agárame el orden No, no, no Tenés nunca cuidado, brim No, 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 no No, 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 no No, 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 no